Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 4 Y en este episodio... Uy, uy, cuidado que ya hay business Y en este episodio vamos a matar A este tío Vamos a liberar a este rey, ya que estamos Y pues eso, lo que os comenté básicamente en el vídeo anterior Voy a ir a este puesto avanzado que hay por aquí Después haré este y después me iré para allá Pero para no hacerlo tan pesado como el anterior O por lo menos a mí se me resultó un poco pesado Voy a cortar y voy a llegar hasta aquí Lo hago, corto, hago hasta aquí y lo hago Corto y hago hasta aquí y lo hago Y vamos hacia la misión principal, ¿vale? Así que ahora nos vemos cuando estemos allí Casi seguro Bueno, ya hemos llegado En el camino he matado a un tigre Y creo que ahora podemos crear algo más, a ver Creación Mira, el carca Vale, tenemos tres pies de tigre La cartera es lo siguiente Falta matar macacos Y aún tengo que mejorar la bolsa con piel de samba A ver si va alguno Y podemos subirnos una habilidad Como por ejemplo la barra de salud Para sermente peleada se le genera mucha más deprisa Vale, pues esa Aquí habrá team fight seguramente Vamos a intentar inutilizar de primeras la alarma ¿Vale? Aquí le da igual que nos descubra No pasaba como en el capítulo anterior Pero Si no nos descubren Pues ganamos más experiencia Y eso pues Al final es mejor, ¿no? Mira, ahí hay uno La verdad es que esta vez no los veo, ¿eh? Mira, creo que ahí hay otro No sé O sea, se está haciendo de no ser O sea, se está escureciendo Parece que han encendido aquí las luces O O no sé Va a venir aquí un alien Porque no veas eso Eso que cojones es Que emite tanta luz Será un Eso, un foco Digo yo Estación de pesados de Tekira Esta ubicación De aquí Aquí por cierto Fui y no había nada O no he visto nada Así que Vamos por aquí Con cuidado siempre, ¿eh? Ahí está Tanto que vivo Y quiero buscar Voy a subirme ahí arriba Quiero buscar No, quiero encontrar Buscar, ya estoy buscando Quiero encontrar La alarma La alarma está aquí Debajo Uh, cuidado Hay otro por ahí Pongo la leyenda ahí Por si acaso Aquí dentro tiene que haber alguien Digo yo Casi seguro A ver Hay un tío ahí Viendo la tele Voy a marcar Por tenerlo marcado Básicamente Por si ahora luego Quiere teamfight A ver, ¿por aquí? Aquí me encuentro Vale, no me puedo mover O sea Me tengo que tirar aquí Mierda Me han escuchado Pero si no dan la alarma Pues no pasa nada Creo que van a dar la alarma Vamos Sí No pide refuerzo Cabrón Ya los ha pedido Pues como me ha esquivado Estaremos allí En medio minuto En medio minuto Vamos a ver Los que me quedan por aquí Muerto Otro muerto Vale Pues ya que van a venir Vamos a intentar subirnos Por aquí arriba Tengo algo Y cuando venga Los vamos a matar A ver Llegamos por la carretera Aquí Tengo algo para tirarle Contra el monotón Ay, que arda Uy La victoria La victoria será nuestra ¡Hostia! Está ahí el tío ¿Por qué se ha colado alguno? ¡Voy a disfrutar matándote! ¡Ven aquí! ¡Te estoy bien! ¡Hala! Puesto avanzado Completado Puesto liberado No lo No ha sido tan Tan ninja Como se espera Pero bueno No nos pasa nada Vamos a pillar Aquí hay misiones Y aquí hay Esto que es Lo que hay ¿Podemos ir de nivel? Como tenemos un punto Antes he gastado dos Ah no, tengo dos Pues a ver Que puedo coger Algo de aquí ya ¿No? Esto lo he hecho ya Pero no No me sale A ver ¿Qué podemos coger? ¿Qué hay que también apuntar? ¿O sea más rápido? Pues vale Ese me vale Costé uno O sea que nos quedan otros Ahora puedes recargar Mientras apuntas Vale Pues también pillamos ese Vamos ampliando Poco a poco Poco a poco eso Nuevas actividades Vemos a poder el mundo Bueno Ahora vemos las actividades esas ¿Aquí hay alguna misión? ¿O dónde está eso? Coño No me asustes De esa manera Amiga Krita Visita A Charma Salsa Para tirar desde carreras De Kira No Eso no quiero yo Yo quiero Yo quiero saber Esto que es Primero Esto que significa Estación De pesado de té Rescate de rehenes Mata soldados del ejército real Y rescata a los rehenes En este encargo Mita que té Tengo ser ejecutados Pero Vengo aquí Y aquí no están Entonces No sé No entiendo Están aquí Esta vez aquí Escondido Ustedes Ah vale Esto es para hacer Ahora la misión Pero antes de hacerte Misión ni nada Vamos a vender Potingues Y vamos a comprar Los keringuillas Y Y Y Municiones Y ahora si quieres Hacemos esta Como estén muy lejos Ahí tu prima Venga dime donde están Están aquí Está vale Tengo que ir con cuidado Porque si me ven Si me ven la La hemos liado Vale aquí Vamos para allá Tengo un detalle por cierto Nos ha puesto Los tipos de animales Que nos encontramos por ahí Tenemos que pillar Sandbars Después vamos a ir Vamos a pillar el Sandbars Porque ya Hace falta Y esto también Pero bueno A lo que vamos Esta misión Vamos andándonos Vamos en Koshy Que para eso tenemos aquí El partner En este coche Bueno este coche En este vehículo Tenemos esa misión Y ahora vamos a Aquí Vamos aquí Viaje rápido O por aquí Bueno Ya veremos donde vamos Cuidado que si nos ven Hacen el Rage Kit Y matan a Tokiki Salva a mí los dos reyes Los voy a salvar a todos A todos A todos no A todos Aquí curáis Del poder Vale He fallado eh He fallado pero te mato Bien Pues los he rescatado Ahora no los puedo liberar Y me dan más cosas ¿O no? No Ah mira Pero aquí puedo entrar Aquí hay business Hola ¿Qué tal? Tú no serás El que contrabanda aquí Toda la mierda ¿No? Tienes aquí Todo el business montado Bueno pues el chicle Me lo llevo Vale Pues a lo que iba Voy a ir Aquí Voy a ir Voy a ir aquí Obvio que está desconocida Desde ver otro trozo De tierra extraña Voy aquí Y vemos lo que es Y ahora nos vemos No podéis parar la emisión Esto es radio ¿Habéis oído? ¿Habéis oído lo de las cuevas Donde Nur Organiza su reunión? ¿Qué tal? ¿De qué reuniones Es un poco simple? No toman el fe Ni nada Partido Pasan unas movidas Muy raras Aunque Ya estamos por aquí No hemos tratado nada La verdad Casa de Sifón Ah La casa de Sifón Aquí nos daban misiones ¿Verdad? Si no recuerdo mal Ah Aquí hay cerdillos Los cerdillos A ver ¿Qué puedo hacer con los cerdillos? Aquí no hay Me he equivocado A ver ¿Qué hago con los cerdillos aquí? Piel de ratel No De ratel No sé lo que es De jabalí Bueno ¿Los cerdillos serán jabalíes? Esto me hace jabalí Voy a meternos a todos Ven para acá A ver ¿Qué piel es la tuya? Amigo porcino De cerdo Pues de cerdo creo que no No necesito nada A ver Este me da la misión A ver ¿Qué misión me da? La misión tiene un escolar Hostia el tío Está en la moda ¿Eh? Uh Lo he asustado Los rumores son ciertos Pasa 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 Es el puto sino De rasacón en las vegas No es la cara Pero tiene toda la desura No sé si llamarte AJ O Adonis Uy 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 ¿Qué dice usted señora? Esos ojos intensos Estaba un poco visco La mandíbula decidida Pero un poco visco estás Me quiero hacer un bebé Pero eso no importa Este personal eres Soy Mumu Sifon Sastre de la corona Título otorgado Por el rey de Kirat Su Alteza Real Pagan Min Pero tú me puedes llamar Mister Sifon Es un placer ¿Tú trabajas para mí? Solía hacerlo El rey y yo discutimos Intento matarme Y ahora me escondo Pero eso es historia Hablemos del futuro La semana de la moda se acerca Y creo que podemos ayudarnos Necesitas accesorios Y yo un modelo Uy 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 Quiero que seas el plato fuerte De mi nueva colección Me quiere hacer el amor Bueno pues nos da la mejora Digo yo La llamo Moda de combate ¿Y quieres que lleve esto? Pero si ahí no hay nada ¿Estos? Solo son experimentos No Solo la Mejor ropa para El hijo pródigo Pero que no hay nada Puto loco He pasado años estudiando Diseño de moda racional En una academia parisina Una prenda Debe ser útil Antes que elegante La función Pero que no hay nada Precede a la forma Súbelos Será un bucazo Algo habrá ahí seguramente Este tío me está tocando Te viene para que reúnas materiales exóticos Pelo Piel Plumas Para acentuar tus atributos brutos y primarios Te enviaré los diseños y las ubicaciones Espero que Seas tan bueno con la máquina de coser como con el arma Porque juntos Vamos a hacer Que luzcas feroz Me da ese miedito Bien, no, no te quedes ahí El tiempo vuela Oye, si eres tú que hablas ahí pausado Parece que llevas lag en la cabeza Pero que no hay nada ¿Entonces qué? ¿Qué ha pasado? ¿No me mandas misión? ¿No me mandas nada? Ajay Gale El hombre del nombre de oro ¿Quién eres? Ajay Estoy solido ¿No reconoces mi voz? ¿Debería? ¿La voz de Radio Kirat libre? ¡Aquí Rabiray Rana! Ah, ahora sí ¡Qué carajo, hombre! A ver ¿Habilidades? No Vamos a ir Hacia Hacia aquí Que es donde tenemos que ir Pero voy a pasar por aquí primero Pero antes Vamos a alcanzar esto No, esto en el caso yo Después ya fuera de cámara Por el de cámara Madre mía que bien lo hago Posteriorado, viaje rápido ¿Puedo hacer aquí viaje rápido? Vale, hago un viaje rápido aquí Me voy para aquí Y ahora nos vemos Se me ha abierto una visión cooperativa Por el camino Así que Vamos a hacerla Tío, no Nos hemos perdido la acción Nos conocemos Tío, soy la caballería Y va a llegar aquí Como el puto Clint Eastwood Soy Jerk He oído hablar de ti Sé que vas arrasando Todo a tu paso y tal Por eso he venido Porque tú y yo juntos Acabaremos con la senda dorada En un santiamén Y en su propia cara Somos la senda dorada No entiendo nada De lo que estás diciendo No hablo tu idioma ¿Querrás decir que acabaremos Con el ejército real En un santiamén? Verás, nosotros Somos la senda dorada ¿En serio, tío? Estos tipos me han estado mirando Muy mal por lo que decía De la senda dorada Así que tiene sentido Vale Nuevo plan Caballería preventiva Cuando necesites ayuda Me llamas Entramos en escena Y te ayudamos Yo o mis Eh Senda Colegas de la senda dorada Eso es Tú y yo, tío Los nuevos y mejorados Están tus hermanos Eso es Viviendo el sueño Ese puño Puto enfermo Yo abrí Y tú te quedaste cerrado Pero lo importante Es que has llegado Y lo tengo en cuenta Y te respeto Por ello Te veré por aquí a menudo ¿No? Venga Compañero de la senda dorada ¡Vamos! Esto es chifrada En este juego ¿Eh? Pero todo Muy bien Jugar en cooperativo Para jugar en cooperativo Mantengo el sedentor Le dije invitar a mi Provo en cooperativo Etcétera, etcétera Bueno, pues esto es lo que Señales de aliado Hasuelo Los aliados Hasuelo Son reventes De la senda dorada Que puedo luchar por ti Necesitas señales Para llamarlo Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera De nuevo Pues esto es lo que me ha salido Vamos Ahora voy yo para allá Y ahora nos vemos otra vez Era nada más que para que vierais eso Así que venga Hasta ahora Así que venga esto Así que venga yo para que vierais eso Bueno, pues hemos llegado súper rápido Así que creo que no habré ni cortado el vídeo Directamente Aquí estamos, además Voy a intentar ponerme arriba del todo Dos cobrazos, ¿sabes? Ahí voy Soy retrasado mental Así te lo digo Coño, yo qué sé Se puse que Que no caería hasta abajo, ¿no? Que simplemente llegaría hasta el piso superior Pero bueno Y estamos aquí Igualmente Tengo aquí, a ver, ¿qué puedo seleccionar ahora? ¿Qué he usado los cobrazos? Pero todavía no los he usado nunca ¿Los he puesto? ¿Los he ocupado? Coño, ¿ya me han visto? Tranquilo, ¿eh? Pues sí que me han visto ¿Yo? ¿Por qué no tengo puesto Mi cosita, tío? Esta de... ¿qué se pone? Me lo quitan siempre Nada, ¿queréis business? Pues business vais a tener ¿Eh? ¿Ahora? Por algún motivo Se me ha quitado mi dinero ¿Estás muerto o está aquí vacilando? No lo notas Ciudad del dolor Has estado haciendo un trabajo fantástico Con resultados estelares Como sabrás Debo abandonar Kira de una semana Así como siempre Organizaré una reunión en la ciudad del dolor Para algunos de mis mejores hombres Tú incluido Proto te enviaré más información Siga, si no me arrepiento De haberte cedido a cabo A veces no tomamos la sesión adecuada Y a veces tomamos No se sabe nada Que es que le pone Vale, pues Dentro del grupo este Del éxito Hay un tío que está Todo ciclado Y a eso hay un grupillo Que se llaman Grupo de dolor ¿Puedo ir por aquí? ¿Por qué? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? En fin A ver por dónde subo entonces Si no es por ahí Voy por el helicóptero otra vez En un momentillo Es que es por aquí Es por aquí Y ahora pego un salto Y ahora me subo ¿No? Ah, vale Pero vamos Que esto no tiene lógica ninguna Que no sepa Que no sepa Esto solo abrió para esto ¿No hay más nada? Yo lo parto todo Después pego un salto Ahí que te cagas Que parezco aquí Un hijo del viento No, no Guay no Que me resbalo Lo tengo prendido ya Tengo la elección ya Plundida Vaya bugazo A ver si le doy A ver si le doy Tiramos por aquí Uy, que me caigo ¡Oh! Me caigo Por aquí otro lado Ahí Coño Vamos a ir tan retrasadito Para acercaros a ellas Cualquier orden recibida De las patrullas Del ejército real Ha de ser obedecido Inmediato No hacerlo puede Lear irá desconsecuente Que la luna No se endiña a todos Por aquí Por aquí En detalle de dejarse Cuidado que está por otro sitio Lo que hayan venido antes Lo de esa hora Por aquí Me parece que siempre hay Una nota de estas azules Pero es que yo no la veo Interferir en operaciones Del ejército real Será castigado Con la muerte Ya, desbloqueamos ¡Cállense! ¡No, no, no! ¡Hala! Casa de Bravi Salatiste de Satish ¡Qué guay, tío! ¡Morida del tigre! ¡Uuuh! ¡El tigre no sexuado! ¡Ah, para abajo! ¿Qué tigre a la tienda? Un nuevo fusil O fusil O rifle O algo Un arma A ver, tenemos dos Vamos a desbloquearnos Una así Esta misma ¿Por qué no? Dos actividades Ver mapa del mundo A ver mapa del mundo Mira, aquí tenemos Una misión de esta Pero vamos a ir Hacia La misión Hacia Shabal Así que vamos para allá Si tardo mucho Pues corto Y si no Y si no Pues no corto Vamos y seguimos por aquí A ver Tiramos Por aquí Me he equivocado Me he equivocado Tampoco 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 Para suceder Hay que ir por allí Hay que ir a un helicóptero ¿No? No sé Pues el helicóptero Se lo vamos a pillar Para ir hacia la misión Bueno, vamos a hacer esta misión Creo yo Hacemos esta misión Y en el siguiente Y presentaremos la misión Principal ya Te envío las coordenadas De nuevos lanzamientos Recoge los paquetes Antes de que los hombres De Deflur lo hagan ¿Del lugar teniente? Solo tú, Bindi Con tus años de entrenamiento Puedes ganar Fija yo de entrenamiento Qué cojones Cambio y corto Vamos a ver Están los Dos cosas Subministros De la hacienda dorada Vamos a ver Que te desvías, hermano Ahí Ah, voy el limpichito este No sé que era otra vez Que me lo cogí Empezó eso a A pegar petardazos Creo que era porque Me salía del mapa O algo de eso Si no Quebra enemigo El tuyo, ¿no? No, pero los espero No, pero los espero Sí, cabellos Ahí No, no A ver Pero salió de aquí Y ya no Al to the limit To the limit Vale, vale Ahí va el tigre Se nos fracazó Ahora yo me cargo al tigre O el tigre me mata a mí Uff, ha estado apuradillo, ¿eh? Ha estado la cosa apuradilla No me va a dar nada, ¿no? Bueno, sí me va a dar algo Pero no me va a dar por dos Esa es la puta tigre Bueno, no me va a dar un tigre de mi cara Voy a dar por ahí unos monillos Aquí está esto Tengo el primero Nos falta el otro Pero vamos a pillar aquí algo Continúa Aunque tengo la musina casi llena, ¿eh? Creo que había por ahí, ¿no? Sí, vamos a estar casi llena Ah, pues nada Nos vamos Alto está Alto está cerca Uy No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? Fuera, ¿eh? Tengo por aquí ya las aguilusas, estas Vámonos por aquí Es un detalle este vehículo, ¿eh? En este juego Las cosas como son En los juegos se viene de tener un vehículo de estos E ir por el aire ahí Ha sido todo más divertido Y seguramente también habrá enemigos Así que Esperamos No, 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 no Habéis durado, ¿eh? Habéis durado Vale, eso simplemente Es que no se va a abrir Entiendo Hasta aquí Ahora hay que cogerlo y salir pitando Rapidly Bloss Así que Vemos las opciones por aquí Estupendo Déjalos en esta ubicación, por favor A ver ¿Vamos por ahí o qué? Joder Me la he pegado Me la he pegado porque se escucha ahí como ¿Vamos por ahí? ¿Dónde está? Me lo he dejado aquí afuera Me lo he dejado aquí afuera ¿Dónde está? Me lo he dejado aquí, ¿no? Ah, aquí Joder, es que Piquita ahí, hijo Tiene un retraso Me la he pegado Me la he pegado porque se escucha ahí como Aquí Aquí Quita, quita, quita Quita que me muero Me cago La madre que me parió Porque siempre me muero, tío Siempre me muero a acabar las misiones O a saltar de algún sitio Que se supone que no me muero Siempre me pasa igual, cojones Es que siempre me pasa igual Me cago, mi puta mierda A ver Hay que hacerselo otra vez O solamente hay que llegar, ¿no? Tengo aquí al helicóptero Me la habéis quitado, ¿no? Habéis eso bien Porque, vamos Voy así Voy así Que si no Me pongo sin normal No, me tocáis la polla Déjenme Déjenme, güey Es que si no me están dando, ¿eh? Madre mía Ahora les hago la movilidad Aquí Mariquita Mariquita Con tu padre Mariquita, dice El susto de mierda que tiene Venga, inventó el gadget Subid Con lo bien que nos estaba quedando Yendo en helicóptero, tío Me cago a veces Y lo que yo no entiendo es Por qué tenemos que ir ahora corriendo A entregar estos suministros Es lo que no entiendo Por qué tenemos que ir corriendo Esos paquetes ahí Que lleváis Pececitos de estos ahí Sin agua y sin nada Se mueren si no llegan antes O qué En fin Me cogeré Y me moriré también, vamos Pegando este salto de mierda Me moriré Vamos Vamos Que mejor me callo Mejor me callo ¿Qué cojones? Pero qué mierda Suministro, suministro Aquí tenéis Enviaréis los suministros A la senda adorada Si te mato, eh A ver, joder Que si te mato Me cago en tu Me cago en el ese Bueno, ya vale Pues aquí dejo el capítulo de hoy En el siguiente episodio Ya os lo dejaré yo Todo preparado Para no perder mucho tiempo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta ver el siguiente vídeo Gracias